Y para estar así ¿Cuál es la hora de salte que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo Y siempre volví a mi paro En la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Saber el camino Así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Si al negar Vas a estar Es solo un momento Y siempre Es una mirada hacia atrás Si se ha gustado ¿Cuántas son las señales que tengo? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir?